¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tener en En15 hoy a Gabriela Cabezón Cámara, escritora... escritoraza, digamos, de Argentina, que visita hoy México, y que nos trae un libro que se llama Las niñas del naranjel, que lo leí y lo leí. Entonces, voy a empezar con preguntas así. ¿Por qué elegiste contar esta historia? Ahorita hablaremos de todo lo que cuenta desde ahí, desde el pasado, desde este momento. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Yo quiero contar esto, lo quiero contar desde ahí, desde ese momento de la historia. Bueno, en principio, un placer estar acá, Carlos, gracias. Porque ese momento de la historia, a principios del 1600, a mí me permitía tomar una distancia que la contemporaneidad no me permite tomar. Y la distancia para escribir a veces es buena. Si no, empiezo a los gritos y eso no es una escritura. Y entonces pensar ese momento de la conquista, contarlo a través de un personaje cuya vida es una serie de aventuras infinitas. A mí me gustan las novelas con aventuras, me divierten y me gusta escribirlas también. Poder situarlo en una selva completamente viva. De un personaje real, además. Un personaje que fue histórico. Un personaje real que contó su historia y que tú ahora la recuentas, digamos, de otras maneras. Sí, sí. Contó su historia en un lenguaje que es pura acción. Es solo sujeto, verbo, objeto. Nunca hay una oración parentética que aclare algo. ¿Por qué no aclara nada? Porque parece no sentir, porque parece no reflexionar. Y me gustó ponerlo quieto en un lugar bellísimo y abundante de vida como es la selva y rodeado de dos niñas, una perrita, dos bonos, dos caballos. Me gustó ponerlo quieto para poderlo hacer reflexionar, sentir. Porque hablando del personaje, hay que decir que es un personaje muy especial para esos tiempos. Es decir, es una persona que es mujer, que después se traviste y que se vuelve hombre para ir y para llegar, etc. Y cuenta su historia. En esos tiempos no era fácil ser ese personaje ni reconocemos esos tiempos como esos personajes, que tienen que cambiar su personalidad y ser otra cosa para poder estar donde quiere estar y donde quiere ser. Para poder llevar la vida que quiere. Que quiere. Y la verdad que lo logra. Termina siendo varón con bendición del rey y del papa. Hay que decir que su determinación es admirable. Sí. Y luego la selva, ¿no? Y luego todo esto, porque decías ahora como él lo cuenta todo esa acción, pero un poco aquí, porque todo es caminar y caminar y ver y descubrir, ¿no? Y supongo que eso te ayudaba a contar lo otro que está en el contexto que querías contar, ¿no? Que es la historia del... Pues sí, de la invasión, colonización y etc. Sí, sí. La deriva, el movimiento, las aventuras, funcionan un poco como un catalizador, como una manera de hablar también de temas que de otro modo serían ensayos. Entonces... Sí, serían estudios académicos, ¿no? Claro, serían estudios académicos y así entran sin que ni yo me dé cuenta. Sí, que tú te... Ni siquiera. Ni siquiera, penitas, un poco, pero yo estaba contando una historia, varias historias. Pero sí tenías en la mente esta historia de este encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. De aquellos tiempos que tiene que ver con hoy también, ¿no? Y lo que tenía muy en la... Lo que tengo muy en la mente es la... La situación de América Latina como siempre colonia, siempre saqueada, siempre con vidas sacrificables. Y... Sí, eso lo tengo en la mente, aunque no quiera. Si quiero pensar en otra cosa, eso aparece igual porque está en todas partes. Y eso es lo que tenías en la mente todo el tiempo cuando contabas esta historia de... ¿no? De... 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 De este que va y agarra y se lleva a estas dos niñas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Tenía eso en la cabeza. Y... Y tomar de la... De la historia de este personaje, el pasado, está contado en la novela a través de una carta que le escribe a su tía, porque como de repente para, porque su vida hace un vértigo que nunca para. Sí, de hecho, así empieza. Empieza, ¿no? Desde el... Las primeras son parte de esta carta, cuenta. Sí. Empieza quieto, en la selva, con las niñas y los animalitos. Y... Y por una vez en la vida está quieto. Las otras veces que estuvo quieto era porque estaba detenido, porque lo estaban por orcar, porque era un alto criminal. Eh... Tan criminal que incluso participó de la conquista de la Araucanía. Eh... O sea, del intento de genocidio del pueblo mapuche, que todavía hoy resiste, en países bastante criminales, como por ejemplo el mío. Eh... Y... Entonces está quieto y tiene un momento para reflexionar. Es como que se le arma un pliegue en la conciencia y se pregunta, ¿cómo llegué hasta acá? Y entonces utiliza este género que es la carta, hoy podría ser el mail, que es donde uno se detiene y se pone a pensar y le habla a otro, pero le habla haciendo un movimiento para adentro. Primero es para adentro y después es para afuera, ¿no? Uno se cuenta a uno mismo. Primero entra y ahí sale al otro. Entonces empieza a reflexionar y se empieza a dar cuenta de que, bueno, como nos pasa a todos cuando contamos nuestra vida, si nos detenemos mucho a hacerlo, que hubo muchas cosas que fueron sucediendo que no nos dimos cuenta mientras pasaban. Que no las registramos. Y que solo es a la hora de esa pausa, dices. Sí. Y al ejercicio de escritura, por supuesto. Sí, en esas... Con esas dos instancias. No, es decir, uno la pausa, pero después el ejercicio de escritura que te obliga a poner en orden todo eso que te ha pasado y entonces, de repente, supongo que leía y decía, ah. Claro, descubrís cosas que no te habías dado cuenta, ¿no? Y aparte uno es un misterio para uno mismo también, ¿viste? Cuando te preguntan, ¿y por qué hiciste esto? Y no sabes por qué lo hiciste. Lo hiciste. En el momento se te ocurrió. Hay muchas decisiones que son así. Y a lo largo de todo el libro, a lo largo de toda la novela, está esta... Que a mí me gusta esta relación con ellas, ¿no? Con los que llevas. Esta relación que construye, que tal... De repente, con... Con un idioma, ¿no? Tanto en los nombres como en algunos intercambios, pues que... Que él no entiende, ¿no? Pero que ya entiende, etc. Y esta relación que va construyendo con diferencias de edad, con diferencias de todo, ¿no? Con diferencias de todo, porque son dos niñas guaraníes y él es un señor español. Y las niñas son muy pequeñitas. Yo imagino que tienen como tres y cinco o seis años. Y le van preguntando, le preguntan por qué, como hacen los niños, ¿no? Por qué, y por qué, y por qué. Y además lo van obligando a tejerse en una red de amor, de cuidados recíprocos. Pero en estas preguntas, se le cuestiona a él toda su visión de mundo, que es la visión de Occidente, que es una visión, bueno, nosotros lo sabemos bien, genocida, que trata a todos los otros como cosas. Sí, que ahí es donde está contada toda esa parte de la historia, pues, ¿no? En esa... En ese diálogo, que es un diálogo en el que las niñas le hablan con mucha ternura, pero también se ríen de él y de las cosas que él piensa. Y él se va dando cuenta de que no sabe por qué. En la medida que la niña le sigue preguntando, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y de alguna manera, ellas lo conquistan a él. Sí, porque me interesa eso que decías, porque iba a hacer una pregunta y dije, no, esto que me dicen a lo mejor ya no lo hago, porque las preguntas vienen de la inocencia de unas niñas, pero también del conocimiento de unas niñas de que están hablando con alguien que viene de otro mundo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, las preguntas parecen, son inocentes en términos de la inocencia que puede tener una niña, pero también ellas entienden muy bien dónde están y quién es el señor. Lo entienden perfectamente, son parte de un pueblo asediado y además tienen una cultura que es tanto más inteligente que la nuestra, que ya para empezar entiende que la humanidad está tejida en la trama de la vida de la tierra y que somos carne de la carne de la tierra y que no se puede existir si no hay árboles y los organismos del océano que hacen el aire. O sea, necesitamos de los otros para vivir y es un tejido, ¿no? Y esas niñas de esa cultura lo saben ya desde pequeñitas. Algo que, de lo que él no tiene idea. No, no, porque él viene de otro mundo, ¿no? Él viene de otro mundo, ¿no? Y de hecho, hoy todavía, aún ante el cambio climático sucediendo, Occidente parece no darse cuenta de que si no paramos, vamos al muere. Algo que esos pueblos saben. Saben perfectamente, desde el principio. Que ellos lo saben. Está en su conocimiento, ¿no? Está en su vida, está en lo que han vivido, están en lo que hacen todos los días. Es que al final nos hicieron creer que la razón estaba en Occidente, pero pensar que un planeta finito puede dar recursos infinitos, a mí, muy racional, no me parece. Y estas otras culturas lo saben desde el principio. Y acá, en este intercambio con aventuras y con ternura, las niñas lo conquistan, lo vuelven otro, lo transforman radicalmente. Hay un aporte doloroso cuando uno acaba, cuando uno lee el libro, que tiene que ver con que esa relación, de alguna manera, no ha terminado entre aquellos y estos pueblos. De una manera muy clara, no ha terminado. Digo, porque los pueblos, es decir, ah, es que hubo independencia, nos independizamos, se acabó la colonia, se acabó. No, es que no se acabó. Ah, al cual, ¿no? No se acabó. Pero cuando lees... Somos colonias. Y ves el lenguaje de ellas y sus respuestas, dices, ah, caray, esto es siglo XVI, siglo XVII, siglo XVI, ¿no? Y sí, lamentablemente, seguimos siendo colonias. Esa es la parte un poco dolorosa, ¿no? Esa conversación y esas cosas que, de alguna manera, dices, ah, caray, ¿no? Porque ahí están los pueblos hoy. Sí, y estamos nosotros mismos, que somos vidas mucho más sacrificables que las vidas de cualquier persona del norte global. Y el tratamiento que dan los estados latinoamericanos a los pueblos originarios es criminal. No hay otra manera de calificarlo, lamentablemente. Y por eso en la selva. Y por eso en la selva. Por eso la pusiste en la selva. Por eso pusiste esta historia ahí, en la selva, en ese lugar. Y por la belleza. Es el lugar más bello del universo. Las selvas son esa forma de la vida. ¿En lo personal lo haces mucho? Todo lo que puedo. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Me siento viva entre lo vivo, me encanta. Y lo haces, eso vas. Sí. Caminas por la selva, ves, etc. Es una de tus cosas. Eso se nota a la hora de leer esto, por cierto, porque descubres todo eso. Yo intenté que la selva estuviera viva. Es en el libro. Es difícil, pero lo intenté tanto. Yo creo que está. Yo creo que es un libro. Las niñas del naranjel, Gabriela Cabezón Cámara, Random House, ya está a la venta. Corran. Y después, después lean los anteriores. Muchas gracias. Empiecen por este, pero el de China. En fin. Gabriela, gracias. Bienvenida a México. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Y feliz de estar en México. Pónganse a leer, que lo saben muy bien.